¡Solución! ¡Solución! ¡Queremos solución! ¡Solución! ¡Vecinos! ¡Háganse tantito para acá, por favor! ¡Apoyemos todos en el cuadrado! Pues con la novedad de que el gobierno de la Ciudad de México, una vez más, nos estaba ocultando y falseando información respecto al agua de nuestra ciudad. Hace unas semanas, vecinas y vecinos de Benito Juárez comenzaron a presentar quejas respecto al tipo de agua que les estaba llegando a sus hogares. Dicen que es agua que parece aceitosa y que además no tiene un olor propio del agua potable. A partir de estas quejas, el sistema de aguas de la Ciudad de México llevó a cabo pruebas. Y la conclusión a la que llegó hace una semana es que el problema era de las y los vecinos de Benito Juárez que no lavaban constantemente sus sistemas. Después de seguir llevando a cabo pruebas, al fin el jefe de gobierno sale hoy a decir que efectivamente el agua que están recibiendo las y los vecinos de Benito Juárez está contaminada y que tiene un aspecto aceitoso como de lubricantes. Lo que no nos dice en esta conferencia de prensa es primero qué medidas deben de tomar las y los vecinos de Benito Juárez. Segundo, no les dice qué sucede con quienes tomaron esta agua para consumo humano. No dice cuáles pueden ser las consecuencias físicas y en la salud de las y los vecinos. Y por supuesto, no ofrece ninguna disculpa y no dice hasta cuándo van a poder resolver este problema. Solamente dicen que están llevando a cabo mayores investigaciones, pero no están dando la cara. Como siempre, el gobierno de la Ciudad de México siendo el gobierno de la Ciudad de México. Exigimos a Martí Batres, exigimos al doctor Caramona, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que de una vez por todas den soluciones y den la cara frontal a las y los vecinos de Benito Juárez que han estado tomando esta agua contaminada, que la han estado utilizando en sus hogares y que hoy no saben hasta cuándo va a seguir durando esta crisis, esta nueva crisis hídrica. ¡Gracias!